Y llegó la fecha FIFA. Recordemos que la selección mexicana tuvo su primer duelo en Europa con el conjunto de los Países Bajos en Ámsterdam, en el mítico Johan Cruyff Arena, duelo que los mexicanos se llevaron por la mínima un gol por cero, del ya ícono de los Lobos de Inglaterra, Raúl Jiménez. La selección de Argelia La selección de Argelia Jesús, el Tecatito Corona, era quien quería repetir el gran partido que mostró en contra del conjunto de los Países Bajos. Justo cuando pensábamos que nos iríamos con un empate a cero, ya que el partido no se inclinaba para ninguno, aparecieron los que son el ataque de esta nueva selección mexicana. Y fue cuando el Tecatito Corona tomó el balón desde medio campo y filtró un balón para Raúl Jiménez, quien corrió con la suerte ya que la barrera del defensor no fue tan buena y el balón llegó a sus pies para que el de los Wolves dejara un pase de gol al Tecatito Corona, quien definió como un verdadero crack bombeando la pelota por encima del arquero. Y así la selección ya lo ganaba uno por cero al minuto 42. Así de movido terminó el primer tiempo para ambas selecciones. Para el segundo tiempo cuando se pensaba que los ánimos bajarían, no fue así, ya que ambas selecciones no se querían guardar nada. Argelia fue quien provocó la primera de peligro en el segundo tiempo con un remate de Mares. Aunque la expulsión podría representar una ventaja para los mexicanos, no fue así, ya que la selección de Argelia siguió atacando y teniendo la pelota. Y los fantasmas del mal fútbol de la selección mexicana aparecían, ya que con 10 hombres los africanos se veían más cerca de sacar el gol del triunfo. Y aunque el Tata Martino hizo cambios buscando que con Lainez hubiera alguna jugada de desequilibrio y con Guardado teniendo la experiencia en el mediocampo, no fue así, ya que tardaron en entrar al partido. Y al 67, una maravilla de Riyad Mares dejó mal parada la defensiva mexicana y con un tiro cruzado de pierna izquierda ponía el gol de la ventaja que hacía pensar que esta selección fracasaría con una selección como la de Argelia. El estratega nacional decidió arriesgar un poco más e hizo un cambio a la ofensiva, ya que con el ingreso de Alain Pulido la selección buscaba tener más oportunidades arriba. Lo increíble fue que la selección de Argelia hizo su primer cambio hasta el minuto 76 con Andy De Lort, viejo conocido de la Liga MX. En esos momentos del partido apareció el que se ha convertido no solo en el goleador, sino en el asistidor de la selección, ya que Raúl Jiménez le puso un pase bombeado al espacio a Diego Lainez a quien no le temblaron las piernas y con un tiro de zurda cruzado remató para vencer al arquero de Argelia, quien solo vio como la pelota tocaba el poste y entraba. Así, la selección empataba este aguerrido juego. Así fue como quedó el partido en esta fecha FIFA. La selección mexicana cerró en dos partidos con una victoria y un empate en su pequeña gira por Europa. De igual manera, en noviembre posiblemente veremos duelos contra Japón y Corea en el país de Austria. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Antes de finalizar, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nosotros somos el equipo de Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.